Con la quema de un monigote con el rostro de la gobernadora Marina del Pilar y otras tantas expresiones de protesta y reclamos de justicia, inició esta mañana su agenda en Tijuana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El convoy de unidades en el que viajaba el primer mandatario no se detuvo ante la presencia de los activistas de Morena, que a su paso lanzaron consignas contra la mujer que hoy gobierna Baja California. Plenamente custodiados por militares, Guardia Nacional y Policía Municipal, los accesos a las instalaciones del cuartel militar de la colonia Morelos, fueron insuficientes para dar cabida a decenas de hombres y mujeres que buscaban la oportunidad ante los medios de comunicación para hacer extensiva su denuncia, su queja o petición al presidente. Puntual a la cita, el presidente arribó a las seis de la mañana a la sede de la segunda zona militar de la colonia Morelos. Su recepción la tuvo de parte de un grupo de servidores de la nación que ya lo esperaban y la primera protesta, la quema de una figura grotesca de la gobernadora. Una llamada al ras de la calle captó las miradas del presidente y sus colaboradores de ayudantía, pero sin detener su paso hacia el interior del cuartel, hasta donde se escuchaban consignas y maldiciones contra la gobernadora. Así, mientras en el interior del cuartel López Obrador presidía la reunión del Comité Nacional de Seguridad en un salón adjunto, reporteros esperaban ya a la mañanera mientras ajustaban sus cámaras y alistaban preguntas. Durante más de cuatro horas, docenas de personas con diversos temas lanzaban a grito abierto sus demandas y peticiones. El grupo más numeroso lo conformaban los representantes de las colonias Morita, Terrazas y 3 de Octubre, que buscaban entregar documentos al presidente pidiendo solicitud a sus problemas de tenencia de la tierra. Ante el gobierno del estado, ante una dependencia de gobierno. Entonces vamos a exigir, vamos a, tenemos que lograr esto. ¿Por qué? Porque son muchas familias las que están afectadas con esta gran problemática. No, no, no. La colonia tiene 30 años, tiene 30 años, ya tenemos, ya subió a la plusvalía con toda la gente que vivimos ahí. Tenemos agua, tenemos luz, pagamos predial, estamos cumpliendo, estamos cumpliendo como ciudadanos. Porque nosotros luchamos por los servicios. Exacto. Nosotros como comunidad, exactamente. Cuando nosotros llegamos ahí… Nadie más nos apoyó más que nosotros mismos, entre los vecinos, nos apoyamos a meter todos nuestros servicios, que ahora no es justo que, ¿cómo se llama? El Rojo Gómez nos quiera sacar y cobrar lo que nosotros ya pagamos. Venimos el grupo de posesionarios de Tijuana-Tecate, porque aquí también hay líderes del grupo de Tijuana. Venimos a entregarle este oficio al señor presidente de la República, donde le manifestamos que en el anterior gobierno del licenciado Bonilla se nos otorgaron estas cartas de impacto ambiental, para que de luego siguiéramos el proceso de regularización de los predios. Tenemos una lucha desde el 2000 con el gobierno federal para que nos otorgaran primero la posesión, o lo otorgó ferrocarriles, y después buscando la regularización de los predios con los gobiernos federales para que se desincorporara la tierra. Tenemos entendido que ya se desincorporó la tierra de ferrocarriles, que ya se puede titular. Por eso Bonilla nos otorgó estas cartas, para que continuara la titulación. Y ahora el actual gobierno, como que no quiere reconocer estas cartas… ¿Qué gobierno? Pues el actual, con Marina del Pilar. Y este, como que no quiere reconocer las cartas que Bonilla dio, para seguir el proceso de titulación. En el lugar, el delegado de Bienestar, Gilberto Herrera, hizo acto de presencia para dar respuesta a las peticiones y advirtió que estos temas están en vías de solución. Los vecinos de Terrazas del Valle, de La Morita y de Lomas del Valle, sí tienen un conflicto agrario con el ejido Javier Rojo Gómez. Lo que se ha logrado en estos momentos a través de las mesas de trabajo es una tregua para que el ejido frene las notificaciones que estaban realizando, las amenazas, que realmente son amenazas de desalojo. Ya no va a haber desalojos en este momento de tregua. Y también lo que se logró es que pararan todas las audiencias que se tenían programadas. Bueno, las que ya se tenían programadas van a ir acompañadas de un abogado, pero ya no van a estar auditando más. Junto a este grupo, otras mujeres solicitaban la desincorporación de terrenos federales en zonas aledañas a las vías del tren que buscaban apoyo del presidente. Queremos expresarles a nuestro señor presidente que por favor haga caso a lo que el pueblo le está pidiendo, ¿sí me entiende? Porque nosotros tenemos más de 30 años y tenemos títulos de propiedad y hasta ahorita no nos han hecho caso. ¿De dónde hablamos? ¿De qué es territorio? De la colonia 3 de octubre. También llegó hasta las afueras del cuartel el grupo de pensionadas y jubiladas del Issste que denunciaron el abandono en su única clínica de encenada. Estamos aquí en la ciudad de Tijuana. Venimos de encenada de la delegación de pensionados y jubilados de la sección 2 del CENTE. Somos 2.400 compañeros, todos en edad vulnerable, tercera edad. Estamos haciendo un llamado y una solicitud a nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que voltee a ver nuestra clínica encenada. Están ocurriendo muchas anomalías donde nuestros compañeros han tenido por años ya que comprar su propio medicamento. Pescadores, transportistas, periodistas y docenas daban forma y fondo a sus protestas ante cámaras y micrófonos que llenaban el campo visual hacia las instalaciones militares. A media mañana, un contingente de diversidad sexual llegó hasta la entrada del cuartel. Esta no era para reclamar ni demandar nada al presidente, solo para demostrarle su apoyo. Nosotros estamos con el presidente. Si toda esta gente que está y que está en contra de él, es porque quieren puestos. Por eso. Al final, casi cinco horas después, una mujer de casi 80 años se acercó con una artesanía para ofrecerle al presidente. A la salida del cuartel, decenas de personas, periodistas y manifestantes despidieron al presidente López Obrador a la cabeza del convoy. El mandatario saludaba y recibía documentos entre gritos, reclamos y bendiciones. Con información de Juan Guizar e imágenes de Jesús González, informó para Primer Sistema de Noticias, Nasul López.